Sean bienvenidos guinicheros a la última parte de cómo sería un Little Nightmare 3. Quiero agradecer de forma muy especial a los miembros del canal. Miguel, Servio Mariño, Estefano Solórzano, Aura Es, Fluor Fox, El Sech, Daniel Rojas y Pekka Blanca. Muchas gracias por apoyar de esa forma el contenido que hago. Sé que a muchos les gustaría poder hacerse miembros del canal y espero en algún momento YouTube pueda permitir regalar membresías. Sin embargo, no es la única forma de apoyarme, sino también dejando tu like, tu comentario, compartiendo el video con tus amigos o simplemente suscribiéndote. Sin enrollarme más, disfruten la parte 4 y final de esta miniserie hipotética de un Little Nightmare 3. ¡Que corra video! Muchos se han preguntado cuál fue el sueño que intercambió Six con aquella bruja del muelle. ¿La recuerdan? No les dejaré con las dudas. El sueño que Six intercambió era el de ella dejando de ser una niña. Más adelante entenderán el porqué de este sueño y cuán necesario será. Después de que Six enfrentara a gruñes y morñes las pesadillas de la ciudad de las risas, recibió un mensaje en el último aliento de gruñes, diciéndole que no confiara en el aristócrata. Luego de salir de esa ciudad, Six se encontró con un mono y de repente, de forma inesperada, cercadeó un muelle. Cuando Six intenta acercarse a él para tomarle la mano, el supuesto mono se convirtió en el barquero. Y atrás de él aparecieron sus otros dos hermanos. El barquero se acercó a Six y le dijo que su destino le esperaba, que así como la llevó a las fauces, la llevaría a la ciudad de los globos, el lugar donde pertenecería el capote amarillo. Ojo con esto. Imaginemos a Six y el barquero viajando nuevamente hacia un lugar desconocido. Definitivamente, el origen del barquero es algo difícil de descifrar, pero podríamos decir que no era completamente malo ni completamente bueno. Cumplía con la misión que más le convenía. La pregunta era, ¿por qué? Cuando Six llegó a la ciudad de los globos, conoció a nada más y nada menos que al aristócrata. El aristócrata era un ser que transmitía soberbia y a la vez poder. Sin embargo, no era alguien que quería deshacerse de Six. Era todo lo contrario. La necesitaba. El aristócrata le explicó a Six que antes de ella hubo una niña que se suponía cumpliría un destino. Parte de su destino lo cumplió, sin embargo, ella no pudo sobrevivir. Se estaba refiriendo al experimento número 5, la hermana de la dama. El aristócrata reveló a Six que cuando los seres de otro mundo vinieron a conquistar la tierra, dentro de todos sus objetivos había uno importante, el sueño eterno. Se trataba de volver niños a personas adultas, después de que todos los niños del mundo fueran devorados por los invasores. De esa forma podrían seguir consumiendo sus miedos, que a través de ellos encontraban la fuerza y a la vez se alimentaban. Siendo el aristócrata un adulto que no había sido convertido en niño, también era alquimista. Él conocía quienes eran los pilares de los invasores, a quienes habían dejado a cargo para manipular el nuevo mundo. La pretendiente, el capitán del vacío, el viento del norte, el hombre de los espejos, gruñes y morñes y el mismo Thinman. Aunque Thinman es un caso especial, ya que él es un humano bajo el dominio del líder invasor. El hombre de los mil ojos, representado con las llamas en la cabeza. De esta forma, el aristócrata decidió inventar algo que pudiera derrotar a estos seres. Trabajando así en algo que pareciera inofensivo y de poca sospecha, pero a la vez muy oscuro y peligroso. La ciudad de los globos, a pesar de ser una ciudad colorida, llovía muchísimo. Qué mejor que inventar un arma que también te proteja de la lluvia y se ajuste a un niño indefenso. Y así fue como surgió la idea del capote amarillo. Sin embargo, solo el que pudiera usarla, podría aportar su oscuridad. Para aclarar el contexto, la niña del lazo rojo o el experimento 5 es la hermana de la dama. Una mujer adulta que fue transformada en niña. La dama conocía el destino de su hermana con los invasores. Así que decidió llevarla a la ciudad de los globos para estar al resguardo del aristócrata. El aristócrata tuvo la idea de usar a la hermana de la dama para acabar con los invasores, obsequiándole el capote. Literalmente el capote poseía a su portador y consumiría todo lo que estaba a su paso. Estaba hecho para saber qué devorar y dónde. Prácticamente era una pesadilla viviente. Fue el mismo aristócrata quien preparó el globo a la hermana de la dama, número 5, para ir al nido. Cuando el experimento 5 se enfrentó con la pretendiente, ella murió. Pero el capote consumió a la pretendiente tal como Six lo hizo con la dama, el capitán, el viento del norte, el hombre de los espejos y los hermanos gruñis y morñis. Toda esa oscuridad se estaba acumulando en el capote y en Six, ya que ella era la actual portadora, el recipiente perfecto, pero aún faltaba una pieza. Luego de toda esta conversación, el aristócrata invitó a Six a seguir su camino, que en esa ciudad ya no había nada que buscara. Así que le preparó un globo para que ella pudiera viajar a la ciudad del engranaje. Una ciudad en una isla bastante aislada y oscura, que era ahí su última parada, lugar donde vivía el hombre de los mil ojos, el líder invasor. Con esto se preguntarán si Six en realidad no era una niña, y sí, así es. Six fue una adulta transformada en niña, al igual que el experimento Seven, uno y los demás niños del cómic. Al todos regresar a ser niños, todos eran atormentados por sus peores pesadillas. El conserje, los niños, bullying, los profesores, los cuervos, el doctor, los pacientes, todo estaba hecho para temer y así alimentar a los invasores. Cuando Six llegó a la ciudad del engranaje, el globo sufrió un aterrizaje algo forzoso, chocando en un edificio no muy alto, teniendo que bajar unos cinco pisos. Sin embargo, en el sexto piso se empezaron a escuchar unas tijeras cortar y unos pasos de grandes zapatos, y que cada vez se aproximaban más y más. Six quedaba viendo hacia arriba, pero no veía nada, hasta que de pronto mira al barbero correr rápidamente hacia ella con sus grandes tijeras bajando por las escaleras. Justamente había aterrizado en el edificio de él. Así Six empezó a correr bajando las escaleras. Las escaleras estaban de forma circular, así que ya se podrán imaginar de qué forma estaban bajando los dos. El barbero estaba loco por cortar a Six, así que fue una persecución intensa, hasta que Six llegó a la primera planta y salió del edificio. Al fin, Six llegó a la torre del reloj de la ciudad del engranaje, lugar donde le esperaban nada más y nada menos que Thinman o Mono, sentado frente a una luz. Allí estaba el último ser al que Six debía devorar. Thinman se levantó de su silla y se volteó para ver a Six. Six, justo en ese momento Six vomitó un líquido oscuro que luego tomó forma, la dama, diciéndole a Thinman, ya una parte tuya me devoró, pero ahora estarás completo dentro de este cuerpo, ya que no puedes escapar. Y así es, el último pilar que nos enfrentamos es Mono, manipulado por el líder invasor. El capote siniestro solo necesitaba la oscuridad de Thinman para poder conseguir lo que quería, la iluminación final. En este momento, Thinman llenó de electricidad toda la torre del reloj, teniendo Six que flotar por primera vez y levantar brasas de oscuridad contra él, haciendo que otras cabezas de la dama aparecieran de las brasas oscuras de forma coordinada, todas al mismo tiempo chocando con la electricidad de Thinman para intentar comerlo. Y así fue como Six devoró al último pilar, al gran Thinman, al gran Mono, de una buena vez. Y fue cuando realmente Six comenzó a tener más hambre que nunca. Era completamente insaciable. Six quería más y más y más. Y todo su cuerpo comenzó a mutar, pero ahora sin necesidad de la torre de señal. Algo nuevo estaba naciendo en este mundo. El experimento número 6. Six estaba desbordado de mundicia y oscuridad. Creció nuevamente. Era un nuevo adulto. Pero a la vez, un monstruo. Ya que había despojado su sueño de ser una niña, el capote podía darle la forma completa, tal como él quería, para enfrentar al hombre de los mil locos. Dispuesto y programado para matar al invasor líder. Six con esta tormentosa forma estaba cumpliendo el destino que el mismo aristócrata deseaba. El destino que el experimento 5 no pudo cumplir. Había llegado la hora de enfrentar al hombre de los mil ojos. Dentro de la torre del reloj, una puerta se abrió y empezó a sonar la música que tanto identificaba a Six. Y así, ella entró por esa puerta y miró al hombre en llamas, sentado encima de un ojo. Y él le dio la bienvenida. El hombre le dijo a Six. La vida es un ciclo cruel. Un ciclo sin final. Que lo puedes empezar o terminar tú u otra persona. No importa quién. El ciclo no cesa. Aún dentro de esa masa desagradable y mórbida, sigue habiendo una niña. Que no está más que atrapada en este ciclo. Que solo quiere devorarme y acabar con él. Imagino que no tengo opción. Me tocará ser devorado. Pero al momento que lo hagas, las puertas de esta torre se cerrarán para siempre. No habrá una puerta como la tuvo siempre Thinman, esperándote. Si crees que soy lo peor de aquí, después de que tú me devores, no habrá nada que se compare contigo. Cumple tu destino, pero te repito. Este es solo un ciclo. Six se abalanzó sobre el hombre en llama con su forma gigante y monstruosa para devorarlo. Con un gruñido aterrador. Un gruñido demoníaco combinado con los gritos de Six y Mono juntos. Devorando así al hombre en llama. Al instante, se cerraron las puertas de la torre. Sellándose para siempre. Y los ojos del lugar se cerraron. Y la luz no entró más. Dejando a Six en ese lugar sin poder salir. Nunca más. Un gruñido demoníaco combinado con los gritos de Six y Mono juntos. Gracias.